Brasil, hay marchas a favor y en contra de Lula. Estamos en contacto con nuestro colega Anthony Baitley, que está allí en Brasil. Anthony, gracias por este contacto. Contanos cuál es la situación que se está viviendo a esta hora. Hola Silvia, buenas tardes desde Brasilia. La Corte Suprema acaba de iniciar esta sesión en un país tenso, todo el mundo esperando ver qué deciden. Porque la Corte está dividida y los 11 miembros, parece que uno va a decidir al final porque están empatados. Y esperemos que haya una decisión hoy o si no, mañana más tardar. La decisión es si aceptar un Javier Corpus pedido por Lula para que él siga en libertad hasta terminar todos los recursos contra su condena. Desde 2016, el Corte Suprema decidió que las penas deben ser ejecutadas en segunda instancia. Y él ya está condenado en segunda instancia, debería ir preso. Entonces, esto es una decisión muy importante porque es el político más importante, más popular de este país. encabeza las encuestas para las elecciones en octubre. Aunque debo aclarar que esta decisión no va a decidir si él puede ser o no candidato. Eso es otro proceso. Si él, siendo condenado, es lo que se llama aquí ficha suya. Y no debería concurrir a cualquier cargo electivo por ocho años. Ahora, eso solo se decide finalmente por la Corte Electoral Superior y solo si él registra su candidatura en las elecciones, lo cual no es seguro. Entonces, eso es un proceso que se verá más adelante. Es decir, puede ser candidato o no. Claro. ¿Qué situación se está viviendo en las calles? Decíamos anoche, sabemos que hubo momentos de tensión. ¿Qué está pasando hoy a esta hora? Bueno, ayer hubo ya las primeras manifestaciones pro y contra. Aquí en Brasilia, también en Sao Paulo, en la Avenida Paulista, la principal avenida, hubo una manifestación muy grande en contra de Lula, por gente que quiere verlo preso. Y hoy se están repitiendo estas manifestaciones. Entonces, yo creo que hay que esperar la decisión final para ver manifestaciones más grandes. Gente que salga o a celebrar o a protestar la decisión de la Corte Suprema. Antonio, dijiste que los jueces estaban empatados, son once en total. ¿Qué chances tiene entonces, Lula, cuando decís que hay uno que en realidad va a decidir? ¿Qué chances tiene? ¿Cuál puede ser el resultado? Sí, hay cinco de un lado y cinco del otro en esta cuestión de la ejecución de penas después de la segunda instancia. La que va a decidir esto es Rosa Bebet, que en el pasado se ha manifestado en contra de esta regla del 2016, lo cual aparentemente va a favorecer a Lula, si ella mantiene esa posición. Pero hay muchas presiones sobre la Corte. Ayer el comandante del Ejército emitió una declaración insólita por Twitter, apelando por denunciando la impunidad, pidiendo que el Corte mantenga el reglamento actual. Esto fue visto como una presión sobre el tribunal y el partido de los trabajadores de Lula se quejó ampliamente diciendo que esto no hacía acordar a los brasileños de la época de dictadura militar. Porque realmente los militares no se han involucrado en política desde el retorno a la democracia. Claro, no creo tampoco que el tribunal se deje presionar o pueda mostrar que es presionable por un Twitter. Sí, esperemos que no, pero hay muchas presiones. Y claro, el comandante del Ejército estaba reflejando lo que piensan oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, de que si Lula volviera a ser candidato, ellos han opinado en algunos casos públicamente que debería haber una intervención militar, lo cual es una locura. Anthony, ¿a qué hora se supone que se va a definir esto? Decías que podía ser hoy o mañana. ¿Cómo está planteada la agenda, los horarios? Yo creo que los discursos de voto de los jueces van a ser muy largos. Entonces es muy posible que no haya una definición hoy. Pero Rosa Weber, que es el voto más importante, más crucial, será la cuarta en votar de los miembros, 11 miembros. Entonces ya tendremos una idea de cómo va la cosa. Y ahí, si va de un lado o el otro, otros pueden pedir lo que se llama vista, es decir, más tiempo para estudiar el caso. Se podría postergar. Y eso se puede jugar en el tiempo. Claro. Espero que para Brasil haya una definición cuanto antes. Seguramente. ¿Esto se está viendo por televisión? ¿Lo está siguiendo toda la población? ¿Hay interés? Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto, pero sí, hay mucha atención. Está en vivo en el canal Globo News de televisión a cable. Y supongo que mucha gente lo está siguiendo. Sin duda, toda la parte política. Seguimos pendientes, entonces, seguimos pendientes.